Eh, ¿ya? Cuando salta el amor No tengo a ti, que es el que lleva al timón Cuando salta el amor Así no podéis, tío Si, vengo en el lado Y ya está bien No, no, no Si, vengo en el lado No, no, no Hola Alba, tú no querías decir algo Hola, su peripotillón Para allá Slicy Ya, que esto parece Que paremos Eh?